¿Qué es el Departamento de Caldas? Y que se ha hecho una tarea muy importante que finalmente contribuya al desarrollo porque aquí el tema no solamente es salir del I-550 sino haber logrado que una cantidad que tiene que ver con lo fiscal y lo financiero y lo tributario se hayan podido gestionar de la mejor manera para que el Departamento haya podido prepagar deudas antes de tres años de lo previsto y salir de esa manera del I-550. Yo creo que lo importante es dejar claro que al gobierno que viene le queda un departamento saneado fiscalmente hablando, un departamento con obligaciones cancelables todas, un departamento que puede proponer más proyectos que seguramente serán financiados por el sector financiero y se podrán buscar más recursos en Bogotá porque una cosa es ir a Bogotá a pedir fondos del gobierno central en una situación financiera difícil y otra cosa es mostrar que el departamento ha hecho bien la tarea y que por lo tanto merece ser apoyado por instancias nacionales y por el propio sector financiero. Sin duda es una noticia positiva para nosotros desde la corporación cívica, digamos que es parte de un proceso de reparación de una crisis que se tuvo, digamos que el derecho de las cosas de volver a recomponer el camino pues es justamente solucionar ese tema de las acreencias que tenía el departamento y solucionarlo de la mejor forma. Nosotros sin duda creemos que se hace parte de un trabajo de lucha contra la corrupción y de transparencia en la medida en que esto está atado a unas políticas de cuidar los recursos públicos, de aprovechar los sistemas de gestión de contratación, de contratación pública, contratación de funcionarios, de gestión de los recursos y de los ingresos del departamento de la mejor forma posible. Y aprovecharlos para que generen eficiencias justamente que permiten ahorros, que permiten austeridad donde tiene que haber austeridad.